Nuestra sección en busca del homo longevus tiene una invitada especial, Patricia Pérez del Río. Patti, bienvenida a este programa. Gracias, muy amable. Patti, ¿desde cuándo iniciaste con tu estilo de vida saludable? Yo digo que desde chica. Desde chica heredas o de alguna manera vas viendo un patrón en casa de acuerdo a ciertos lineamientos de salud en cuanto al alimento, al ejercicio, al estudio, tus pensamientos, todo eso es básico. Patti, cuéntanos de un día en tu vida cotidiana. Bueno, me encanta despertarme temprano. Para mí el día empieza con una actitud positiva. Despiértate como a las cinco y media, seis de la mañana. A esa hora gym, por supuestísimo, son dos horas diario. Pero sí le voy alternando en diferentes actividades. Me gusta la parte aeróbica, desde la natación, me gusta la bicicleta, un poquito de elíptica o caminadora o correr. En fin, ahí le deco una hora. Y otra hora la parte anaeróbica, o sea, las pesas, aunque con poquito peso. Y otra actividad que se llama TRX, que es con ligas. En fin, me gusta todo eso. Luego, a desayunar. Bueno, ahí mismo en el gym, me baño, ya salgo arregladita. Ahí a desayunar y luego al consultorio, porque soy médico. Entonces, ahí veo a mis pacientes hasta las tres de la tarde. Y en fin de semana es diferente. Luego son actividades ya más de campo. Socializamos un poquito con amistades, salimos de casa. Hubo otras actividades un poquito menos de ciudad. Por ejemplo, a mi hijo le encanta el paracaidismo, entonces lo acompaño para allá. En fin, pero bien, todo es activo. ¿Cómo cultivas tú esta parte del desarrollo espiritual? Para mí es básico tener una actitud bonita de vida. En los pacientes manejo mucho el apoyo en concientizar qué es lo que está pasando en la parte interna, en sus mentes, en su corazón. A veces son resentimientos o situaciones emocionales saturadas las que van generando desórdenes en el comportamiento celular y eso se traduce en una enfermedad. Para mí es básico tener un pensamiento agradable y de la vida tomar lo más bonito, lo que te puede nutrir en una forma constructiva en tu persona para poderte desarrollar en forma sana. ¿Qué tan importante es vivir el aquí y el ahora? Ah, es todo, es tu realidad. El aquí y el ahora es aquí estoy y lo estoy desarrollando, lo estoy... Mucha gente está atorada en los buenos propósitos y toda su vida son buenos propósitos y se mueren con el buen propósito del algo que nunca realizaron. Entonces no puedes estar jugando con el tiempo, ni vivir del pasado, ni tener el proyecto para el futuro y no tienes la seguridad de realizarlo. Dinos, ¿qué edad tienes y de qué edad te sientes? Estoy a meses de cumplir 50 años, o sea, ya, en medio siglo. Me siento súper bien, me siento... Yo digo que llegar a esta edad y estar contenta con la vida, agradecida con la vida, bien contigo mismo, con tu familia, con tu desarrollo, con lo que estás dando a una comunidad, a una sociedad, a lo que estás entregando desde adentro, en forma amorosa. El tiempo no te pesa, al contrario, tú le pides más tiempo al tiempo al tiempo y cuando llegan 90 años voy a ser la mujer más feliz del mundo diciendo que tengo felices 90 años. Entonces, para mí el tiempo es el conocimiento. Yo me tomo, así se vale decir, me tomo diario un agua que se llama agua cristalíquida, es maravillosa. No nada más me la tomo, hay esta agua que tiene una diferente estructura física molecular, me la pongo anatomizadora en la cara. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, estás teniendo un desgaste a fuerza, ¿sí? Estás nutriéndote en cuanto a que mejora el metabolismo de las células, pero estás desgastando algunos cartílagos, la misma sudoración. Es una deshidratación que tienes que volverte a hidratar. Entonces, ahí es donde yo aprovecho el beber el agua cristal y aplicarla en atomizador en la cara. No me pesa en lo más mínimo la edad. No me pesa en lo más mínimo la edad.